ganadora. Sí, sabes que escogeba. ¿Una segunda ganadora? ¡Perfecto! ¡Ha escogido a Wendy! ¡Ah, no, no, no! ¡Perfecto! ¡Wendy! 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 ¡Ahí está la familia de Wendy! ¡Wendy! ¡Wendy! ¡Buena elección! ¡Buena elección! ¡No, no, no! ¡No! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No! ¡Vean la felicidad! ¡Vean su cara de felicidad! ¡Wendy! 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 Permítanme, pero, pero, yo les digo a todas que todas, todas están enojadas, pero todas tendrán una oportunidad, todas tendrán una oportunidad. Wendy, usted acaba de ser elegida. Besos, 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 besos. ¡Está feliz, está feliz! ¡Felicidades! ¡Ah, perdón, me informan que hay una tercera ganadora! ¡Perfecto! La tercera ganadora me informan. ¡Bien! ¡Atención! ¡Hay! ¡Hay una confusión! Me dicen que hay tres. ¡No! De las tres tendrá que pasar una. Usted, Ivonne, venga para acá. Usted, venga para acá. Creo que Ivonne está molesta. ¡Bravo! Hilda, venga para acá. ¡Otra! ¡Aquí están tres de ustedes tres! ¡Tápenle los ojos a Big Neurosis, por favor! ¡Van a acá! Ahorita. Vamos a ponerle una venda mientras tanto. Jason, estoy contigo. Nos vienes a invitar porque tendremos algo sensacional en Multimedios. Sí, claro que sí. Quiero informarle a toda la gente que está en sus casas, la que nos están viendo aquí en la noche del fútbol con Chabana, que el próximo lunes 18 a las 4 de la tarde va a haber un casting, un gran casting para toda la gente que sepa bailar y para la gente que sepa cantar. Todos los cantantes y bailarines, talentos que hay aquí en Monterrey, a partir de las 4 de la tarde, aquí en Multimedios, se pueden inscribir ya en ese gran casting para un programa nuevo de concurso, grandes premios. Así que todos los que tengan talento, las edades son entre 16 y 27 años. Bueno.